Bueno, ya lo decíamos, este jueves inicia en Perú la cumbre central de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, también conocido como la PEC, que cuenta con los líderes de 21 economías, incluido el presidente de Estados Unidos Joe Biden, su homólogo chino Xi Jinping, y también vamos a estar en nuestro país con representación del presidente Gabriel Boric. Su encuentro promete ser obviamente una prueba también de las relaciones entre las dos potencias mundiales, estamos hablando de Washington y Beijing, de cara, de cara, esto es muy importante, al retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Eso sí, en paralelo el evento ha estado supermarcado por marchas multitudinarias, por protestas en Limas contra la inseguridad, y para poder analizar este tema ya estamos en contacto con Jorge Dakaret, el exacadémico de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y ex embajador de Chile en Emiratos Árabes. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, quiero comenzar esta conversación, Jorge, preguntándote, ¿cuáles son las expectativas que se tiene para esta nueva cumbre APEC? Bueno, yo quiero recordar que cuando nosotros tuvimos nuestra cumbre APEC en 2019, que no la pudimos hacer porque también hubo protestas, acuérdate que la tuvimos que cancelar por el estallido social. Yo creo que lo principal de la APEC, por una parte, es ver qué va a pasar en esta eventual guerra comercial que tienen Estados Unidos con China. Si bien el presidente Biden va a estar presente, van a estar todos muy pendientes de cuál va a ser la política que va a tomar Trump 2, que va a intensificar esta guerra comercial que hay entre ambos países. Y en ese sentido, Jorge, ¿cuáles son los principales desafíos que se tienen? Porque sabemos que se va a hablar de asuntos claves como la sostenibilidad, la economía, la cooperación también, principalmente regional. En ese sentido, ¿cuáles son los principales desafíos para llegar a distintos tipos de acuerdos, me imagino? Sí, mira, yo creo que en APEC conviven dos modelos de desarrollo, dos almas. Uno que es el modelo de la OCDE, donde estamos nosotros, está Colombia, está Canadá, Australia, Estados Unidos, Japón, Corea, etc. No es cierto que tenemos una mirada, pero por otro lado están los países del BRICS, que en este caso es Rusia y China, que están con una mirada de desarrollo completamente diferente. Y aquí yo creo que lo que va a pasar en APEC, y es muy interesante porque justo después viene la cumbre del G20, es cuál va a ser el gallito, ¿no es cierto? ¿Quién tiene más fuerza si va a ser China la que va a tener toda la influencia sobre la región del Asia-Pacífico, en particular el lado americano, o es Estados Unidos que va a ejercer su influencia? Ya, por ejemplo, se ha anunciado, hay un hito importante, el presidente Boric ya tiene una reunión bilateral agendada con Xi Jinping, ¿no es cierto? Claro. Eso por una parte. Por otro lado está el tema político, que si bien APEC es un foro económico, vamos a estar pendientes si va a aparecer todo este tema de Rusia con Ucrania y el apoyo que Occidente ha brindado, ¿no es cierto?, a Ucrania. En particular, el presidente Boric ha sido muy exclusivo en apoyar a Ucrania en instancias como Naciones Unidas. Entonces, eso por una parte. Yo creo que el otro tema que es fundamental, para mí personalmente el hito que va a marcar esta APEC es la inauguración del puerto de Chiang Kai en Perú, que va a ser en un par de días más y lo va a inaugurar precisamente el presidente Xi Jinping de China. Este es un puerto que se plantea como el megapuerto de América del Sur, tiene el 60% de sus capitales, son capitales chinos, y va a consolidar a Perú como el hub de negocios, el hub comercial de América Latina o América del Sur, en este caso, con China. Esto es un punto a favor, por así decirlo, a la presidenta Boluarte. Recordemos que ella es una presidenta constitucional que asume el poder luego del impeachment del presidente Pedro Castillo, ¿cierto?, y que tuvo bastantes reparos. El presidente López Obrador de México la declaró persona no grata, pero esto la consolida como un hito histórico en la apertura comercial de Perú. Ahora, para nosotros, para Chile, si bien tenemos acuerdos comerciales con todas las economías del Asia-Pacífico, ¿no es cierto?, estamos en la Alianza del Pacífico, entramos en el TPP-11, donde quiere entrar China, nos plantea bastantes desafíos, porque entonces ya no somos el país estrella de América del Sur, ¿no es cierto?, sino que Brasil, perdón, Perú empieza a tomar una posición en el lado del Pacífico y luego, en el G-20, Brasil también empieza a consolidarse como el ícono de América Latina en el Atlante. Sí. Ahora, Jorge, estábamos viendo también ahí en nuestro apoyo de video, claro, va a ser una cumbre en la que va a contar también con los principales líderes mundiales, estamos hablando de las dos principales potencias, Joe Biden, Xi Jinping, que Xi Jinping va a tener, como tú bien decías, debido a este puerto también que se va a inaugurar en Perú, podríamos decir, un protagonismo adicional. Pero este evento va a ser bien importante, porque me imagino que tendrán alguna bilateral, y en ese sentido va a ser clave también, porque en dos meses más Joe Biden deja el poder y retornamos también a la administración, a una nueva administración de Donald Trump, que sabemos, en su administración pasada fue todo un tema de la guerra comercial con China, además él ya ha advertido dentro de sus propuestas de campaña que le quiere poner aranceles de hasta un 60% a las importaciones del gigante asiático, es decir, no llega con los mejores tratos quizás a esta nueva administración respecto a China. Absolutamente, Florencia, y de hecho Trump 2 se plantea mucho más intensifica, ¿no es cierto?, su política comercial contra China versus lo que se vio en Trump 1, que ya fue muy fuerte. Entonces, las reuniones con Biden, la verdad que es un poco, bueno, hay políticas de Estado, pero en el tema comercial son miradas muy diferentes. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver, y a nosotros en América Latina, yo creo que tenemos que empezar a evaluar cuáles van a ser las alianzas, si bien nosotros tenemos una apertura hacia todo el mundo, porque Chile tiene la red más amplia de acuerdos comerciales, bueno, recordemos que China ha sido muy intenso en también tratar de ganar relación. Hace pocos años atrás teníamos esta cable, ¿no es cierto?, de internet de fibra óptica subterránea, que la iba a tener China, el computador chino que había en Santiago en aquella época, era muy dado a mandar cartas al diario, ¿no es cierto?, porque también para ellos es importante ver los países con quién se van, por así decir, quedando, cuál es su principal socio comercial, y América Latina claramente se está inclinando más por China. Y ya Jorge, para ir cerrando, ¿cómo ves tú también la participación de nuestro país con nuestra economía en esta Cumpra PEC? Yo creo que es interesante lo que está pasando, la posición que está tomando el gobierno, me parece bien, recordemos que al principio el gobierno partió con revisar todos los acuerdos comerciales, no al TPP, ¿no es cierto?, y sin embargo, al final del día, nosotros tenemos una política de Estado en materia de política exterior, también en nuestras materias de política económica internacional, y por lo tanto, desde los gobiernos de la democracia hasta la fecha, siempre hemos tenido una política de apertura comercial, por lo tanto, yo creo que es aceptado reunirse, ¿no es cierto?, con todos los actores de la APEC, Chile fue el promotor del TPP-11 finalmente, y eso es beneficioso para nuestra gente y para nuestros productores, así que yo creo que hay que seguir avanzando en la apertura comercial y en consolidar a Chile, porque, como dice el refrán, Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, y la verdad que hay otros países, como el caso Perú, que está avanzando mucho más rápido. Así es, la globalización avanza a pasos agigantados. Jorge Lacareta, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por esta interesante conversación, que estés muy bien, hasta la próxima. Gracias a ti, hasta luego. Chao, chao.